Para no romper su corazón A ver las caras que puedo hacer, jaja Marina, dale Hola coquitos Bienvenidos un día más al canal Hoy tengo un ayudante, mi prima Marina Porque voy a grabar el vídeo de las 100 preguntas en 5 minutos Y necesito a alguien que me lea las preguntas muy rápido ¿Haces deporte todos los días? Tienes que leerlas mucho más rápido Ah, más rápido, dale Vamos a poner el cronómetro cuando empecemos Y cuando pasen los 5 minutos A ver cuántas preguntas ha dado tiempo de responder Todas las preguntas me las habéis dejado vosotras A través de Instagram Que por cierto, si no me seguís, os lo dejo por aquí Así que, vamos a empezar Ay, estoy nerviosa ¿Cómo es el mensaje? Si te tragas Eso ¿Son 5 minutos? Sí, para 100 preguntas Hay que ir a tope 3, 2, 1 Entra vídeo ¿Haces deporte todos los días? No ¿Rubios o morenos? Me da igual ¿Playa o montaña? Playa ¿Pelo largo o corto? Largo ¿Bulce o salado? ¿Dulge? ¿Color favorito? Rosa ¿Con cuántos años te vino la regla? No me acuerdo ¿Cuándo te vas a ir a vivir con Oscar? Todavía no hay planes ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿A qué lugar viajarías? Bali ¿Cuándo diste tu primer beso? 13 años ¿Comida favorita? Imposible una ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Qué signo eres? Acuario ¿Dormir o comer? Comer ¿Youtuber favorito? Muse y Coco Eso sería tan referente ¿No te las has pensado? No Si no, no me las he leído Ah, que no te las has leído O sea que está respondiendo de verdad así de rápido Sí, sí, sí A ver, míratelas Tía, pero no, que la gracia es que sean espontáneas Pero que eso no lo hace nadie espontáneo Sí Eh, Ellen Fisher ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos años te lleva tu novio? A ninguno ¿Eres feliz? Sí ¿Te consideras una persona atractiva? Sí ¿Cuántos novios has tenido? Uno ¿Eres virgen? Sí, o sea, no A ver, vamos, eh ¿Cómo dices? Sí Una comida para comer todos los días Sushi ¿Peor regalo que te han hecho? Una agenda caducada ¿Crees en Dios? No ¿Peli favorita? De verdad soy muy indecisa para estas cosas ¿Cuánto mides? Un metro sesenta y cuatro ¿Odias a algún youtuber? No ¿Nombres para tus hijos? ¿Coco? Seguro ¿Crees que todos tenemos un propósito en la vida? Sí, ¿por qué no? ¿Has llorado por amor? Sí ¿Cómo? Mentira ¿Cómo vas con tu reto, Fit? Bien, bien, ahí estamos ¿Te harías un tatu? Sí, pequeñito ¿Sabor de helado favorito? Nata con Oreo ¿Amas a tus coquitos? Claro, muchísimo ¿Cuánto llevas con tu novio? Más de cuatro años ¿Cuánto pesas? Peso 58 kilos o así ¿Sacabas buenas notas? Sí ¿Qué bachillerato hiciste? Científico ¿Estudiar una semana antes o el día antes? Ni una cosa ni la otra ¿Frío o calor? Calor ¿Qué estudiaste? Ingeniería química ¿Te gusta tu nombre? No mucho ¿Te gustan los gatos? No ¿Vivirías en otro país? Temporalmente sí Permanentemente no ¿Te quieres casar? Bueno, no sé ¿Cuántos hijos? Sí Perdón Hasta hace poco decía que no Pero creo que sí ¿Cuántos hijos quieres tener? Por lo menos dos ¿Desayuno favorito? Pues el que más me hago son tostadas con queso fresco Pero un buffet con un poquito de todo ¿Serie de Netflix favorita? Gozifel ¿Te dedicas solo a YouTube? No ¿Estás a dieta? No ¿Mayor rareza? Siempre pago la ducha con el pie ¿Montarías algún negocio? Sí ¿Burger o McDonald's? Burger Hamburguesas McDonald's patatas ¿Nesquick o con la Kao? Con la... Nesquick ¿Pizza con piña o sin piña? No suelo pedirla pero me gusta con piña ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla ¿Nutella o nocilla? Nutella ¿Rincón favorito de tu último viaje? El Trastevere en Roma ¿Cómo te maquillas en tu día a día? No me maquillo en mi día a día ¿Marca de cosméticos favorita? Freshly ¿Marca de ropa favorita? Zara ¿Peli Disney favorita? El libro de la selva ¿Cuántos años tienes? 25 ¿Tienes carnet de conducir? No ¿Dónde vives? En Barcelona ¿Cómo conociste a tu novio? En la universidad ¿Qué es lo que más odias? La gente falsa ¿Tienes algún secreto inconfesable? Claro que sí ¿Carno o pescado? Depende ¿Te cuesta mucho madrugar? Muchísimo ¿Invierno o verano? Verano ¿Idiomas que hablas? Hablo catalán, castellano, inglés y estudié un poco de francés pero la verdad que ya... Bonjour y poco más ¿Tienes mascotas? Sí, un perro ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mis labios ¿Y lo que menos? Mi nariz ¿Haces toples? No ¿Te gusta salir de fiesta? Mucho, pero hace mucho que no salgo, me da mucha pereza ¿Ropa clara o oscura? Ropa oscura pero también me gusta mucho llevar colores pastel ¿Mejor momento de tu vida? Mejor momento de mi vida... ¿Contigo? Los veranos... Contigo, los veranos de mi infancia ¿Mejor momento de tu vida? En la separación de mis padres ¿Qué te gustaría haber estudiado? Pues la verdad que a día de hoy todavía no sé por qué me hubiese cambiado, o sea, no lo sé ¿Día o noche? Noche ¿Dormir con calcetines o sin? En invierno siempre con calcetines ¿Qué es mejor no me corre? ¿Quieres en el matrimonio con tu nove actual? ¿Harías locuras por amor? ¿Crees en el amor a distancia? Sí ¿Crees en el amor a primera vista? Sí ¿Dormir con calcetines o sin? No, en distancia no, perdona ¿Vas a ir a ver a tu prima Munich? Bueno, nos ha dado tiempo de hacer 90, ¿no? Casi 89 No está mal, no está mal Choca Espero que os haya gustado el vídeo Que me hayáis podido conocer un poco más con estas preguntas Y si tenéis nuevas preguntas Me las podéis dejar aquí Y las guardaré para un próximo vídeo pues de este estilo Un like gigante Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Y muchas gracias por verme Adiós Y si está loca Loquita mía Yo sé quién eres realmente Dino lo que ellos saben ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!